¿Recordáis el incendio del verano pasado de Río Tinto? Bueno, fue un incendio que empezó en el patio de una casa muy particular y que nos dio algunos días de baile Estoy en una zona en la que creo que ha sido el primero o el segundo cortafuegos más grande que yo he visto con maquinaria pesada Es un cortafuegos que prácticamente empieza por aquí Por allí se ve un poquito donde continúa Hace bastantes entradas y salidas Y bueno, al final se va a unir con aquel que está enfrente A lo lejos Bueno, pues gran parte de todo este cortafuegos que se ve Hasta una ribera que hay ahí al fondo del todo Nos tocó, entre otros, recorrerlo haciendo primero el tendido de manguera Y después extinguiendo toda reproducción que se producía Y ahora, pues en abril, creo que viene bien darse una vuelta Y revisar por donde anduviste Con ojos diferentes Porque no tienes la intranquilidad, no tienes medios aéreos volando No tienes todo el día para recorrerlo tranquilamente No hay tanto polvo como ese día Y os voy a dar una pequeña vuelta por esta zona que fue donde Al final acabó el incendio Donde ya lo conseguimos Entre unos y otros lo conseguimos retener Y hacerle parar Hacer que dejase de seguir arrasando Arrasando el monte Yo creo que en cuanto al cortafuegos El único que le pudo superar No, superarlo La zona de trabajo más complicada en la que yo he estado De echar horas, de subir, bajar, subir, bajar Ir a por mangueras Desconectar, poner punta de lanza Volver a apagar nuevas zonas del perímetro Creo que similar en mi experiencia en 2009 en la Sierra de Sierpe Cerquita de los pueblos de Cambrón y Cambroncino En las Hurdes, norte de Extremadura Yo creo que como ese Puedo asimilar la dureza de ese día Al de 2009 Como, bueno, mi experiencia como podéis ver Grandes incendios Incendios complicados e intensos Son... En realidad no son muchos, ¿no? No son muchos a lo largo de una trayectoria profesional En 10 años Se pueden contar con los dedos de una mano Pero sí son circunstancias en las que Tienes que dar lo mejor de ti O por lo menos tienes que estar aquí Y aguantar la pedrada Y aguantar el calor Y aguantar el... El llevar todo el equipo Y aprender He nombrado el de la Sierra de Sierpe En ese año, en 2009 Yo estaba acostumbrado Recién entrado Yo estaba acostumbrado a... A no alejarte mucho del camión En esa vez El tendido de mangueras Fue kilométrico Era una burrada Es que, de hecho, el camión No necesitaba ni poner la bomba Había una pendiente Grandísima Y había muchísima presión Algunas mangueras se reventaron Y... Y yo no llevaba agua Ni comida Y resultó que Llegamos por la noche al sitio Bajamos al fondo del valle Estuvimos apagando Y hasta el día siguiente nos subimos Pues... Se... Tenía más sed que un gatete Se tenía... Estaba muerto Hambre, muerto O sea, menos mal que Entre uno y otro Pues te daban un poquito De su catimplora Y... Y... Sentías hasta tentación De beber de la propia manguera Pero como no sabías Ni de dónde venía ese agua Pues como que Te sentaba Hasta que se te quites A las ganas De todos los aprendes Ya desde entonces Siempre llevo mochiles Siempre llevo agua Y sal de minerales Y algo de comida Deshidratada Que... Que siempre está ahí Y te puede dar Ese puntillo de energía Vamos a dar una vuelta A ver si llegamos Hasta el río Continuando por... Caminando por el cortafuego Perimetral Se ve dónde El fuego fue Mucho más severo Hay zonas Si no soy capaz de verlo Con la cámara Hay zonas en las que Donde parece que llanea Un poquito Ves que la copa Bueno que ahí Quedan individuos vivos Justo al lado Nada Zonas con un poquito Más de pendiente Aquí tienen que ver Muchos factores Aquí en el vídeo este Es difícil Recapitular Todos los factores Que tienen Que tienen que ver Para que Para que haya Consumos de combustible Tan... Tan eficientes ¿No? Que se haya quemado Prácticamente Todo Yo recuerdo Que por aquí Había una pedaza De pendiente Mírala Ahora si consigo Rescatar una foto Estas son zonas Cortafuego baja ¿Vale? Y gira a la derecha Por aquí Estas son zonas Complicadas De meterse Con un bulldozer Como se metieron Y esto Creo recordar Que se hizo Por la noche Esto El maquinista Que se meta En sitios Como estos Por la noche Tiene que estar Rodeado de gente Que le informe En todo momento Y verlo claro Pero No fue tanto Lo que seguimos Como lo que Si que se pudo salvar Es algo que a veces No tenemos en cuenta Pero Salvamos mucho Mucho Con nuestras actuaciones No tenemos en cuenta Gracias por ver el video. 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 Ya me despido de este video. Me quedan, según pulsómetro, otros 4 kilómetros para atrás. Todo cuesta arriba, muy divertido. Y ya grabar se hace bastante pesado porque entre que pone, que quita y todo esto es un poquito pesadente. Despido a este pequeño repaso del incendio de Río Tinto por la zona en la que estuve trabajando, en la que me toca a mí trabajar. Y con el sentimiento de la verdad de decir, tengo que venir más veces a estos sitios. Muchas veces llegas a un incendio y a no ser que sea de tu zona más cercana no vuelves, no vuelves a verlo. Y como cuando fui al de la Granada de Río Tinto me fui con un buen sabor porque veía el cornoques que estaban brotando, veía ese color. De aquí no puedo decir lo mismo, de aquí he visto mucho más, no sé cómo decirlo, un paisaje un poquito más lunar, un poquito más desagradable, penoso, triste, triste. Lúgubre como el museo, un poquito más triste y me da pena porque bueno, todo esto se fue en dos tardes, desaparecieron muchísimas hectáreas. Que es riqueza nuestra, además por aquí el puente que habéis visto es un puente que es parte del Camino de Santiago, es una vía verde, es un sitio en el que hay cierto tránsito de gente. Y bueno, pues la verdad que como paisano me gustaría que la visión que tenga la gente que pase por aquí es un entorno más cuidado, más... Y bueno, nos queda mucho que aprender. Se hacen muchas cosas, pero sí es cierto que lo que yo me llevo de aquí ahora mismo es que queda más por hacer, ¿no? Queda mucho por hacer, queda mucho que aprender y voy a intentar seguir aprendiendo a hacer estos vídeos de zonas en las que se han quemado, pasar después a hacer una pequeña revisión, un ojeo e intentar transmitiros imágenes e ideas de las que yo veo por aquí, por estos sitios. Porque es una pena esto, pero por otra parte cuando coges un poquito de altura ves lo que sí pudiste salvar, lo que podría haber seguido quemando si salvaste. O sea, es la parte positiva, ¿no? Sí, se ha quemado, hemos perdido, hemos perdido naturaleza aquí, pero hemos ganado o por lo menos hemos ralentizado a la quema de otras, que no quita que este verano sea tan divertido como el anterior, pero bueno, no entendéis, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por verme, por ver estos vídeos, manita arriba, suscribiros y cualquier idea, cualquier crítica aquí debajo de los mensajes me lo ponéis y yo encantado de que participéis y que deis vuestro punto de vista, de que os ha gustado, de que no, para ir mejorando y para seguir en el camino de dos asuntos principales. Que la sociedad conozca nuestro trabajo, nuestro entorno y el segundo de animaros a que forméis parte de este trabajo tan bonito y tan gratificante. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!